Oiga, ¿para qué? Le digo, es muy positivo, está muy bonito porque a uno le falta conocimiento en estas cuestiones, de esta carta de navegación, pues, y es muy chévere, muy bacana, le digo, porque vengan estas cosas, le digo, así uno se va entrando más en lo que es el alta mar, o sea, aprendiendo las cosas de navegación, ¿no? Eso es lo que están enseñando acá, y entonces, de eso se trata. Tenemos en estos momentos que están ingresando a la página del Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, donde se puede obtener, por ejemplo, las tablas de mareas, las tablas de cuando tenemos el oleaje, y esto es importante para los pescadores, en un momento que el mar está demasiado difícil, está bravo el mar, está marejudo, no salir en ese momento apenas de pesca. Claro, correctamente, economista, sí, eso es lo principal de lo que estamos más positivos, lo que hemos entrado en conocimiento de que, eso nosotros no teníamos conocimiento, o sea, sí sabemos lo que es la corriente, pero no sabemos profundamente en qué tiempo está... Sabíamos que hay un pronóstico, una tabla que se hace, un estudio por parte del Armado, ¿no? Claro, ellos tienen todo planificado, están ellos en alerta, también nosotros, no sé, por lo menos hoy en día que tenemos estas corrientes fuertes, ¿no? Pues nosotros vamos y nos regresamos, pues perdemos el combustible, quedamos en contra, ¿no? Como siempre los pescadores, pues no sabemos de corriente. Entonces ya sabiendo, entonces, esta tabla de navegaciones y todo, pues ya no podemos... Podemos esperar a que pase la corriente, pase el aguaje, ¿no? Hoy que tenemos el internet con nuestro celular, que tenemos internet, aprovechar eso y saber cómo están las condiciones en el mar, en todo caso, es importante. Finalmente, Faustino, un llamado a todos los pescadores. Sí, sí, correctamente, a todos los pescadores que tienen su internet, tienen su celular, su teléfono celular, entonces, pues ahí hay... Informarse, informarse, ¿no? Si correctamente informarse y meterse ahí a lo que estamos hablando del INOCAR, dice eso que ahí... Ahorita están hablando de eso que hay para uno meterse ahí, hay un... Toda la información la obtendremos allí. Claro, correctamente, toda la información iremos a tener ahí, entonces, pues, iremos a estar más activos y comunicados en eso, o sea, más hay que tener más conocimiento en eso, hay que saber. Así es que... La expresión del compañero Faustino Pincai, presidente de la Asociación Océano Pacífico, con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Kijiji.